Todos son dispositivos electrónicos de algún tipo y en todos ellos funciona Doom. Por pasión, por reto, por amor al arte o por aburrimiento, hace ya dos décadas que el clásico juego de ID Software viaja a los dispositivos más extraños y locos. Su hogar natal fue el MS2. John Carmack y John Romero le dieron forma en 1993 a este juego de disparos en primera persona. Con el tiempo haría historia por partida triple, primero por popularizar el género, segundo por convertirse en presunta inspiración para la violencia real en las aulas, tercero y más amable por ser paradigma de la portabilidad. Desde que en 1997 se hizo público su código fuente, no solo comenzó a adaptarse a infinidad de consolas, sus fans lo han llevado allí donde otros nunca han llegado. Lo hemos visto en calculadoras, varias, de todo tipo. En cámaras digitales también, en concreto un modelo que Kodak fabricaba a finales de los 90 y hasta en impresoras. Esto que veis es la pantalla de una Canon PIXMA. No es muy práctico, pero es que se planteó para demostrar los problemas de seguridad de ese modelo concreto. El experimento lleva la firma de Michael Jordan, un investigador de seguridad. Y resultó ser todo un éxito. La jugabilidad no siempre es la más adecuada, pero eso no le importó tampoco al australiano que consiguió hacer funcionar Doom en un cajero automático. ¿Y qué me decís de esto? Sí, amigos, estáis ante un osciloscopio, un instrumento que sirve para detectar problemas en equipos electrónicos. Y sí, aquí también funciona Doom. Lo demostró un grupo de estudiantes desde la Universidad de Southampton, en Reino Unido. En el mundo Apple, Doom también es el rey. Se ha jugado en un iPod, en un Apple Watch e incluso también en la barra táctil del MacBook Pro. Quizá nos haga falta una lupa, pero probemos otra cosa, probemos a lo grande. Porque sí, también se puede adaptar a una pantalla tamaño camión. Antes de terminar, repartimos dos premios al minimalismo para los que consiguieron ejecutar este legendario juego en una sola tecla LED, una de las que conforman el teclado del Optimus Maximus. Al precio al que se vendía, no nos extraña que buscaran sacarle partido. Y el premio al kamikaze con estilos para el que nos ha contado cómo instalar Doom en un Porsche. Y nos lo ha mostrado jugando y conduciendo al mismo tiempo. No le entregamos galardón porque vemos que ya tiene una tostadora y a juego con el Porsche.